He vivido tolerando martirios Pero jamás me he mostrado cobarde Arrastraré las cadenas más fuertes Hasta que mi pobre vida se acabe Arrastraré las cadenas más fuertes Hasta que mi pobre vida se acabe Estoy enferma de penas y sueños Voy buscando por la vida, cariño Y mis ansias de aventura se pierden En sombras negras y tristes del olvido Y mis ansias de aventura se pierden En sombras negras y tristes del olvido A los bosques yo me intento llorando En busca de la hierba del olvido A ver si con esa hierba pudiera Olvidar lo que tanto yo he querido A ver si con esa hierba pudiera Olvidar lo que tanto yo he querido Ay, si con esa hierba pudiera Olvidar lo que tanto yo he querido No me he querido No me he querido Si con esa hierba pudiera Y los bosques no se pierde Lo que tanto yo he querido Yo he querido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!